Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes Emprendedores. En el programa de hoy te vamos a mostrar un clásico de la televisión tucumana. Diego, el mocho viruel estuvo con nosotros, nos contó su historia, sus inicios. Como te decimos siempre, ponete cómodo, avances y comenzamos. Música Primer bloque de Jóvenes Emprendedores TV. El Diego, el mocho viruel nos cuenta sus inicios y cómo decidió a dedicarse al humor a la televisión y a radio. Esto nos decía. Estamos con mocho viruel, un humorista muy conocido en Tucumán. Mocho, muchas gracias por sumarte a Jóvenes Emprendedores TV. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que muy contento, muy contento y muy cómodo. Bueno, gracias también por esperarnos. Nadie la gente sabe. Ningún problema. Mocho, la idea siempre del programa es mostrar a empresarios, emprendedores, importantes de la provincia. Nosotros creemos que vos también sos, obviamente, uno de estos, porque tenemos una larga trayectoria también. Yo. Sí, sí, lo sos, lo sos. Eso habla todavía mejor de vos, digamos. ¿Cómo decidís en el ambiente, incursionar en la parte humorística, en la parte de televisión, en la parte de radio? Bueno, lo amplio que sos en todo esto. ¿Cómo decidís o cómo, cuándo inicia esa curiosidad por iniciar en esto? Mirá, yo tengo una, para hacer una reseña así de mi historia, yo soy diseñador gráfico. Entendé en la UNSTA, yo soy diseñador gráfico y termino de hacer diseño y empiezo a trabajar con César Jorrat. César Jorrat, un gran amigo, y empiezo a trabajar en Show One. Empiezo a hacer el logo de Show One, me gustaba el tema de las cámaras y empecé a hacer producciones en Show One. Trabajé muchísimos años en Show One, casi seis años, digamos. Y yo no me sentía muy cómodo haciendo eso, digamos, que estaba muy bueno, digamos, conocí muchísima gente. Y César me dice, vos no sos de este palo, me dice César, hacé algo tuyo, yo te apoyo. Y César es el que me da el apoyo, digamos, para hacer lo que fue República de Tucumán, digamos, que hay en el año 2007, digamos. ¿2007? Claro, 2007 arranca República de Tucumán. O sea, vos estabas por fuera, detrás de cámaras. Yo estaba detrás de cámaras, digamos. ¿Te gustaba lo que hacías? Claro, pero hacíamos producciones de moda, cubríamos eventos, todo lo que es Show One, digamos así. Sí, sí, sí. Pero la verdad que llegó a un punto que ya no me sentía ahí, digamos, ya no me sentía. Y a veces lo importante que es a veces el apoyo, bueno, en este caso de César, de decirte, bueno, che, mira, te apoyo en esto, vamos. Sí, podemos la misión, podemos llamar de alguna manera. Yo no tenía nada, digamos, no tenía nada, una cámara, no tenía nada. Entonces César es el que me dio el punta pie para hacer eso, digamos. Así que estoy muy agradecido con él. Claro, está bien, le mandamos saludos. Sí, sí, sí. Aprovechamos. Bueno, a veces, por eso te decía recién lo importante, a veces que es que la gente de alguna manera confíe que eso suele pasar, suele pasar, pero a veces la respuesta o la devolución no es la adecuada. Por eso a veces la gente queda ahí. Claro, no tenés por ahí, claro, no tenés por ahí el apoyo para poder alzar algo. Tenés la idea, pero por ahí el apoyo, las cosas. Justo César fue mi gran padrino, digamos, podía decirlo, que me dio el punta pie ese y ya arranqué yo con otra historia. Y ya César seguía, por ejemplo, al principio del programa aparecía él como productora y ya después compramos nosotros las cámaras, todo, digamos, pero la verdad que siempre la relación con él fue excelente. Vos arrancás, arrancás República Tucumán con la producción de él. Claro. Él se agarró la producción. En la parte de cámaras, digamos, todo lo que es contenido me dedicaba yo, digamos. ¿Cuántos años tuviste todavía dependiendo de...? De César, un año. Un año tuvimos con las cámaras y después ya empezamos a comprar las cámaras nuestras. Lo que pasaba es que nosotros con República teníamos una cosa muy dinámica. Yo la cámara la tenía que tener en el auto, ¿entendés? Con nosotros con República era una cosa de salir y encontrarse notas en la calle, digamos. Éramos, la verdad, que un grupo muy lindo de amigos, divirtiéndonos todo el tiempo. Estábamos comiendo un sándwich así y decíamos, mira, mira tal, y vamos a hacer la nota, ¿entendés? Entonces, por eso salió la necesidad de comprar las cámaras y hacernos los equipos propios, digamos. Para estar in situ cuando haya algo interesante que ustedes vean. Todo el tiempo, todo el tiempo salía algo, todo el tiempo estábamos inventando. Entonces, la verdad que las cámaras las tuvimos que... No podíamos llamarlo a César, coordinar, ya era más difícil. Entonces, la cámara ya la teníamos en el hombre, siempre en el auto, siempre. Bueno, yo cuando sale República del Tucumán, obviamente fue algo distinto, fue algo totalmente loco, que mucha gente lo miraba y te decía, hasta incluso creo que tuviste, eso te quería preguntar, la primera impresión de la gente, porque era como una dicotomía, porque la gente se reía, pero que al principio, no sé si te pasaba eso, yo por ahí, viste que decís, bueno, ché, está muy bueno el programa, está gracioso todo, pero como que costaba a la gente aceptarlo totalmente, ¿no? Claro, lo que pasó con República, nosotros cuando arrancamos, yo tuve, por ejemplo, en Canal 10, me tacharon, Canal 8 también, ATS también. Era como la vuelta esto. Claro. Y CCC, muy amigo Sergio, me dice, hazlo en los retoques y puede ser que te lo aceptes. Entonces, la verdad que ellos me dieron la posibilidad de cambiar las cosas y me hicieron para bien, siempre los cambios son buenos, digamos. Y él tiene la visión por ahí de un espectador, digamos, de uno en un changuito. Y la verdad que Sergio me dio eso, lo cambiamos al programa, con ese cambio ya lanzó República de Tucumán. Nosotros recibimos una carta de la Facultad de Filosofía y Letras diciendo que lo levantemos al programa. Ah, mira. Estoy hablando de cuando arrancó República, porque decía que estábamos haciendo mal al idioma, decía que estábamos haciendo mal a la gente, no sé qué. Eso era buenísimo, digamos. Y yo con eso digo, buenísimo, gracias. Esa es la anécdota que nosotros siempre pedimos. Ya, la terminaste de contar. No, eh. Si te manda, es increíble. No, le mando una carta, una carta, ACC, diciendo que lo levanten ese programa. Porque hacía mal al idioma. Porque hacía mal al idioma. Al idioma. Al idioma en sí, digamos. Claro, el famoso tucumano básico que tenía. Claro, claro, claro. Nosotros empezamos a hablar con el tucumano, entonces ha llegado eso. Sí, sí. Otra cosa también muy interesante, cuando subimos la página, nosotros en la página había un botón que decía, hace click en la web, pero web con G, digamos. Entonces, hace click para entrar en la web y va a B, algo así. Claro, sí, sí, sí. Nos llegó de un mail de España, no me acuerdo de qué lugar, que decía que les gustaba mucho que en Argentina estemos revalorizando el dialecto, ¿Ves? Sí, buenísimo, decimos nosotros, qué dialecto, ¿entendés? Mirá, mirá, a veces cómo comienza con un grupo de amigos, cómo después se termina profesionalizando, ¿no? Sí, sí, sí. Mochito, bueno, vos conocés de televisión, tenemos que ir a un pequeño corte. Bien. Ya regresamos y hablamos un poquito sobre cómo fue la parte profesional cuando ya vieron un poco más que esto estaba pegando importante. Perfecto, sí, de una. Esperanos un poquito. Dale, dale. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la mejor imagen, estilo profesional en calidad digital, diseño y fotografía, creatividad sin límites. Estudio Mix, tu imagen en movimiento. Matelec, materiales eléctricos e iluminación. Atención al cliente. Asesoramiento personalizado. Asesoramiento personalizado. Servicio puerta a puerta. Matelec. Excelencia en servicio y calidad. Marco Avellaneda 580. Marco Avellaneda 580 y Córdoba 952. Segundo bloque de Jóvenes Emprendedores TV, el Mocho nos sigue contando su actualidad y su presente hoy en nuestra provincia. Mucho, muchas gracias por esperarnos. Mucho, muchas gracias por esperarnos. Seguíamos riendo en la otra cámara, digamos, en el corte. Son ceras. Claro. Mucho, bueno, creo que cuando vos lográs generar ya el salto este y se logra imponer o lográs un público habitual y constante en República, creo que viene la parte donde te empezás a profesionalizar un poco, donde comenzás a verlo ya desde otra óptica. Más que nada como un negocio, pero no perdiendo la estética misma del programa, ¿no? Claro. En realidad nunca se perdió la estética en relación al negocio, digamos. República de Tucumán desde que nació no tenía un sponsor. Después en los siguientes programas, amigos, amigos míos así de negocios, me ponían plata y la verdad que me apoyaban. Pero República nunca estuvo pensado en relación al cliente en sí, digamos. Nosotros siempre pensamos en relación al público. Perfecto. Entonces República de Tucumán era un programa para que lo vea la gente. Una vez que sea muy conocido, lo ve Ponsa o Guanacá el Sol. Esa era la idea, digamos. Fue a aguantar mucho tiempo porque generalmente es una cosa de que uno tiene que buscar el negocio y bancarlo, digamos. Claro, exacto. Fue a aguantar muchísimo. Por lo cierto, yo andaba trabajando muy bien, entonces no me hacía falta. No vivías del programa, que eso también era importante. No olvidé del programa, entonces el programa siguió con la estética que nosotros queríamos imponer, siguió con eso y después eso ya vendió solo. Claro, lo bueno es que, como vos dices, es cierto que por ahí eso a veces la gente no se da cuenta. Pero aún después, teniendo sponsors importantes, que incluso vuelvo a decir que hace bien el mercado, que eso eran amigos, que eso hacen que puedan ayudarte. La estética seguía siendo la misma, seguían siendo, se reían de lo mismo, hacían absolutamente. Creo que por eso la gente se terminó buscando a ustedes. Lograste hacer al revés de lo que intentamos hacer otro programa, que es decir, bueno, listo, busco atraer para poder mantenerlo. No buscate convencerlos para que se sumen de alguna manera. Sí, a mí un sponsor me vinieron a buscar porque veían los videos en la peatonal. Claro. Porque se vendían en la peatonal los DVDs truchos. Yo los compraba. Claro, yo los compraba. Pero venían los DVDs truchos, ya venía una casa, me dice, lo acabo de comprar el DVD, está buenísimo, el programa te da un picio. Claro. Y yo decía, buenísimo. Claro, claro, claro. Eso es lo que yo buscaba, digamos, que la gente lo pida el programa y que los sponsors nos pidan, nos buscan a nosotros. Mirá que bueno. Claro. Mocho, al inicio, bueno, donde empezás esto, digamos, como, empezás como un hobby o comenzás con un grupo de amigos, pasás con la parte esta de darle un toque de profesión, darle un poco más, no sé si sería la palabra profesional, pero darle un poco más de seriedad tampoco, porque es del estilo. Pero, ¿me entendés cuál es? No, claro, ya está. Ahora empiezas a terminar la cultura de programas. De programa, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Tenía mucho guión. Claro. Muchísimo guión, digamos. Por ahí parece que al principio era una cosa así de improvisar, pero te quedás al mes, te quedás insinuado. Sí, claro, exacto. Tenés que armar algo. No, tenés que armarlo. Nosotros los videomanía, con Gabriel, lo grabábamos, lo guionábamos, digamos, veíamos los videos, él los veía en su casa, yo veía en mi la mía, y después... Después se juntamos y veían qué pueden hacer. Claro. Digamos, porque por ahí uno no puede improvisar tanto. No, 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 por el tiempo. Sí, sí. La verdad que era lindo. Pero teníamos, la operadora, por ejemplo, tenía mucho guión. El guión te decía qué tenías que decir. ¿Pueden ser ustedes? Dos o tres palabras, sí, sí. Todo, todo, todo. Todo, todo, imprimíamos el guión, se lo leía, por ahí se salía un poquito del guión, pero estaba todo muy estructurado. Si no, la creatividad te acaba. Te quedan un mes. Claro, claro. Cuando vos entras a armar estos guiones, ¿ya sumás más gente o lo seguían haciendo ese grupo amigo? No, nosotros éramos grupos, éramos grupos. Nosotros éramos cinco, digamos. Eso, eso es de verdad. ¿Cuántas personas éramos? Éramos Gabriel, Miguel, Fede, Roque y yo. Eso éramos el equipo. El equipo que nos movíamos para todo. Y se dividían tareas. Sí. Eran como una empresa, digamos. Por eso te decía que sos un empresario, digamos. Y empezaste a tener como una empresa. Claro, empezaste a verlo como una empresa. Si ya nos cuentan. Obviamente, pasa eso. Vos empezaste a ver la parte de finanzas, vos ves la parte de diseño, vos ves la parte de edición. Bueno, empezaste a dividir tareas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, en edición estaba Damián Miroli, después estaba Germán Miroli. La verdad que, como te digo, todos amigos, toda gente. Y todo pulmón. Sí, todo pulmón. Muchos amigos colaboraron con el diseño, digamos, con el República. La verdad que fue un trabajo muy lindo. Y eso es lo que se veía. Sí, sí. La buena, las ganas de hacer algo lindo, digamos. Sí, eso trae, o sea, pasaba la pantalla. Porque a veces, ¿y la devolución de la gente en la calle? No, la gente, eso ha sido lo más lindo, digamos. La verdad que eso ha sido lo más lindo. La República de Tucumán para mí ha sido una experiencia que me ha dejado muchas cosas lindas. En el sentido de decir, la gente le ha gustado el producto. Nosotros hemos creado una fiesta provincial con la Expo Milanga, que ahora es el día, el 18 de marzo, es el día del Sándwich Milanesa, por culpa de unos changos que nos empezó a molestar diciendo por la muerte de Chacho. Sí, 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 exacto. Entonces, la verdad que es el programa. La famosa changuchería. Claro. Sí, entonces lo que hizo un programa de televisión, digamos, generó toda una movida cultural. Que eso es lo lindo que tenía en República. Exacto. Y por ahí lo vemos en algunas cosas que hasta el día de hoy, nosotros salimos, no estaba muy de moda el Tucumano Básico. No, no. Nadie hablaba del Tucumano Básico. Ahora... Todos lo hablaban, pero nadie hablaba del Tucumano Básico. Ahora, las productoras se llaman Pututo, hay otras productoras, el Festival Pulsudo, Vamos a Escabiar, y todo eso, yo creo que la República de Tucumán fue como el puntapié para que los Tucumanos se den cuenta que estaba bueno eso, digamos. Y eso es lo más lindo que tiene, digamos. Moncho, ¿sabes que me gustaría, antes de ir a la pequeña pausa, vamos a pasar un pequeño resumen, un pequeño video... Un videíto. ...de todo lo que hiciste o de cómo generarlo. Bueno. Lo compartimos con ustedes y ya regresamos. Dale, dale. Bienvenidos a un nuevo programa de República de Tucumán. Nosotros somos gauchos, de alcohol, ¿no? De alcohol, nada más. ¿Cuál es la opinión de Pablito Ruido del Pancho? Buenísimo, hermano. Espera, espera, espera. No, es lo peor. ¿Qué opinas vos de la selección? No te pierdas República de Tucumán. El programa que cambió la forma de hacer televisión en Tucumán. Viernes, 23.30 horas. Canal 13 de CCC. Voy a levantar la valla y yo lo voy a dar a la gana de Changuito. Guarda, no tiene freno, ¿eh? ¡Ay, papá, que me... ¡Aguanta, ya! ¡iggs, pat! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los temas que marcó mucho fueron los sketchs. Recién tocamos un poquito sobre la operadora. Cuéntame un poquito cómo nace. La operadora fue, como te digo, nosotros éramos un grupo de amigos que empezábamos a tirar ideas todo el tiempo. Un momento cae Gabriel Carrera y cae haciendo la operadora, digamos. Y nosotros lo mirábamos así como raro, digamos. Hinchando, 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 hinchando las pelotas. Se los lleva la operadora a la radio. Por eso estábamos en la radio, en el LV12. Entonces, después de eso decimos, bueno, lo saquemos a la tele. Y ahí salió la operadora, que la verdad que la operadora, nosotros la dejamos de grabar en el 2009. Y hasta el día de hoy los videos siguen siendo así, como que lo siguen viendo. Siguen diciendo cuándo continúa la operadora. ¿Cuándo continúa hace 6 años? Digamos que la operadora ya no está. Pero la verdad que la operadora pegó, porque los chicos también le ponían muchas pilas. Miguel no sabía manejar. Dejalo, dejalo. Miguel no sabía mucho manejar. Se ponía a primera, el taxi era de mi tío. Yo te digo, todo muy casero. Yo filmaba. Yo me compro un lente, un ojo de pez, porque no entraba. Y Miguel estaba manejando. Y Miguel lo ponía a primera, le salía mal. Y era muy gracioso grabar y volvía a grabar por eso. Se pegó mucho y tuvo mucha buena devolución, ¿no? Sí, a la gente le gustaba mucho. Hay un tema, personajes urbanos. Sí, los personajes urbanos. Gente que lo ve, lo ve siempre. Claro. ¿Cómo salió eso? Los personajes urbanos, a mí el que me marca siempre de chico ha sido el cubanitero. Entonces por ahí, con República Digo le voy a hacer una nota al cubanitero. Ya nació la sección, ¿entendés? Exacto. Y ahí, lo que me decía la gente es que nos íbamos a quedar sin contenido, como que hay pocos personajes. Sí. Salieron un montón de personajes. La verdad que fue hermoso, digamos. Y ya no los buscabas vos, ¿te buscaban algunos? No, te buscaban. Por ejemplo, me decían a mí de la... No, acá en la Villa Nueva Escuela hay uno, tiene que venir a buscarlo. Claro. Lo íbamos a buscar. Lililo. Sí. De Tafi Viejo, el que se cree que va a testuta, que es tremendo. Lililo me llama, me llamó Fernando, un amigo, me dice, ven ya, tenés que hacer la nota de Lililo. En Tafi Viejo había dos más. Había mucho, mucho personaje urbano. No se terminaba el personaje. No, y que la gente no conocía la historia. Claro, claro. Era lo lindo. Era lo lindo. Porque al margen, como te decía recién, por ahí, si vas en el centro, en algo más céntrico, ves uno, dos. Había uno de pelo largo. Sí. Pelo blanco. ¿Cómo dice? ¿Cómo le recordás? Le dice Interpol. Exactamente. Claro. Sí, hace poquito falleció, digamos. Juan se llamaba. Y la verdad es que un tipo muy particular, un tipo muy místico. Y era muy difícil entrevistarlo, ¿no? Había algunos que no se podía. También. Hay uno que no se pudo directamente, uno que vivía en un árbol, en el parque Nueve de Julio. No nos dejó. Pero hay muchos que sí, digamos. Hasta le hicimos la nota a la muda, así que hacíamos nota todos nosotros. Mocho, una de las cosas que por ahí nosotros siempre tratamos, obviamente cada emprendedor, cada empresa tiene un solo dueño, varios dueños, varios socios. Sí. Ustedes, comentás bien que eran cinco o seis personas al principio, cinco personas, eran socios. Sí, socios. ¿Cómo llegó a...? Bueno, hoy están disueltos, ya no está mal la sociedad. ¿Cómo quedó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo...? Ya contaste bien cómo se dividían las tareas. Claro. ¿Cómo la parte fea, digamos, cómo lograron que en realidad puede ser fea o no? No, en realidad nosotros... ¿Cómo decidieron dividirse y cada uno seguir su camino, digamos? Como dice la teoría, digamos, realmente toda cosa que te pasa la tenés que agarrar como oportunidad, digamos. Yo, a mí, el hecho de que nos dividamos al principio fue muy feo porque éramos un grupo muy lindo. La verdad es que un grupo muy unido, hacíamos cosas muy buenas y yo creo que los dos perdimos, entre comillas. Sí. Creo que los dos... Se potenciaban. Nunca, entre todos nos potenciábamos más, digamos. Pero lo que me hizo a mí eso es crecer yo, ¿entendés? Yo no estaba en la pantalla hasta el momento que se fueron Miguel y Gabriel, digamos. Entonces yo, hasta ese momento yo estaba detrás de cámara. Cuando ellos se van, yo entro en escena y eso me hace crecer a mí como personaje, digamos. Yo no tengo el nivel actoral que tenían ellos, pero en la parte conducción, digamos, es lo que me manejaba. Pero la verdad que eso me hizo crecer a mí como personaje y el programa siguió cinco años más, digamos. Entonces, por ahí, uno dice, esa famosa frase de que no es una... no perdés, sino que son oportunidades, digamos. Es decir, que yo lo vi así. Eso habla bien de, por ahí, el espíritu emprendedor, ¿no? Porque decir, a ver, tomarlo como vos decís, la posibilidad de che, che, nos separamos, o che, nos separamos, puede ser algo mejor. Creo que también te termina marcando por qué continuás vigente hoy, digamos. No, claro. Era un momento muy feo, muy feo, porque la verdad que era un muy lindo grupo. Pero en ese momento digo, bueno, me pongo la mochila yo, conduzco yo, nunca había agarrado un micrófono y me puse la mochila de seguirlo el programa. Y en ese momento el programa estaba en CCC y después disparó a Canal 10, digamos. Bueno, te vuelvo atrás. Sí. Nos dijiste que al principio te tachó Canal 10. Claro. Por eso te decía, mira cómo da la vuelta, porque después terminás en Canal 10 al final. Claro, me llama. Me llama Canal 10 para una coproducción, yo no pagaba el espacio, me dicen directamente que ellos crean República Tucumán en Canal 10. Sí. Entonces la verdad que me da un horario y lo bueno que tiene Canal 10 es que República llegaba a toda la provincia, digamos, que eso era lo más lindo que tenía, digamos. Realmente República Tucumán llegaba a República Tucumán. Claro, claro, claro. Eso nos gustaba. El desafío tuyo, digamos. En Canal 10, nosotros decíamos, por ejemplo, la semana anterior vamos a grabar a Aguilares. Claro. Y nosotros íbamos a Aguilares y la plaza se llenaba, se llenaba. Recuerdo una en Monteros. Sí. En Monteros fue espectacular. No podía frenar el auto. Exacto. No podía frenar el auto y digo, no podemos grabar. Es una locura, divino, divino la verdad. Qué bueno, qué bueno. Mocho, por último, por último y agradeciéndote la buena onda que tenés siempre. Muchas gracias a ustedes. O con los chicos de la FETO, con nosotros, con Carlitos. Muchas gracias. Por último, déjanos un pequeño mensaje. El emprendedor que no se anima, que está ahí, que está en la duda. ¿Qué nos aconsejas? Yo siempre le aconsejo al emprendedor que le meta. Me telepata, digamos. En República de Tucumán nosotros grabábamos, mira, el camarógrafo sabe. Nosotros grabábamos con una mini-DVD. Mini-DVD es una cámara que tenía el micrófono incorporado. Nosotros, para hacer los videomanías, teníamos que hablar acerca del micrófono, digamos. Ah, claro. Pero teníamos ganas de hacerlo. Eso es lo que movió a República de Tucumán, digamos. Entonces, técnicamente era malísimo. Era malísimo porque malísimo, digamos, grabábamos un DVD. Técnicamente, no sé, digamos, es lo peor que podés hacer. Pero teníamos muchas ganas, muchas pilas. Y a eso hay que hacer, digamos. Si vos tenés ganas, metele. Metele, metele, metele. Y ya va a ver que si van a salir las cosas. Sí. Pero si lo haces con ganas, van a salir. Mocho, muchas gracias por sumarte. Y, obviamente, a disposición para lo que necesites. Ahí les dejo un videíto más, si pueden pasarlo. Sí, un trailer de lo que ha sido el espectáculo del Alberdi. Del Alberdi, perfecto. Así que estuvieron en el teatro. Estuvimos en el teatro y ahí están todos los chicos. Está buenísimo. Man Republic, the show, is back again. Mucha gente se quedó afuera. Llegamos al final de Jóvenes Emprendedores TV. Esperamos el programa de hoy lo hayan disfrutado. Un personaje bastante interesante y muy querido en nuestra provincia. Como siempre queremos agradecer a nuestros sponsors. Puntualmente a la gente de Luco y Luchano por vestirnos. Por permitirnos grabar en sus instalaciones. Y lo esperan, como siempre le decimos también, en la Prida Esquina Mendoza. Si te querés comunicar con la producción, hacelo al mail y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras repeticiones semanales. Como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.